Dio arranque la segunda etapa de la obra de la Unidad Profesional Zamora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Enfermería, Psicología, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Civil, Derecho, Contaduría, Administración, Comercio Exterior y Negocios Internacionales son algunas de las propuestas de carreras para estas instalaciones. Yarabía Vila González, rectora de la Universidad Michoacana, señaló que con esta obra se avanza en la descentralización de la máxima casa de estudios en el estado y con ello se beneficia no solo a esta ciudad sino también a municipios aledaños. Agregó que se busca actualizar y modernizar a la casa de Hidalgo. Esta obra que el día de hoy se pone en marcha lleva a la Universidad Michoacana a mostrar su mejor versión de la región, dijo la rectora y señaló que las encuestas realizadas muestran que el 61% de los encuestados mostró interés en estudiar en la Universidad Michoacana y el resto de forma presencial. La casa de Hidalgo ya tiene presencia en Zamora y en los municipios de la región a través de distintas modalidades de estudio, pero el futuro apuesta precisamente por actividades para esta unidad profesional y que acerca físicamente a la institución para todos aquellos estudiantes que no tienen la posibilidad de pagar el transporte, los alimentos o incluso el hospedaje. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, comentó que esta obra la arrancó el exmandatario, también estatal, Leónel Godoy Rangel y que los siguientes gobiernos no le dieron fin por cuestiones políticas. Sin embargo, aseguró que su administración se ha puesto la meta de continuar con los trabajos. Recordó que el año anterior se finalizó el campus de la Universidad Michoacana en Uruapan, que actualmente cuenta con un alumnado de 550 personas, esperando que el plantel de Zamora pueda tener éxito por la vocación productiva del municipio. La meta es que en enero del 2024 ya inicie el semestre en este campus universitario de Zamora. Ahí, siempre respetando por supuesto la autonomía de nuestra Universidad Michoacana. El gobernador subrayó que la contratación del personal administrativo y académico corre por cuenta de la rectoría, mientras que el gobierno del estado invierte cerca de 65 millones de pesos para la construcción. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.